Rompes mi ciudad, mi mundo y mi paz Quemas sin mirar, provocas demás Y llegas como un trueno Cargando mi electricidad Dime las reglas de tu juego Que también yo quiero jugar Rosa con espinas en la piel Sangra mi cuerpo hasta el amanecer Explotar el mundo y volver A intoxicar tus labios de placer No buscas de amor, nunca te importó Solo me quedo ser tu falso amor Soy uno más de tu colección Y llegas como un trueno Cargando mi electricidad Dime las reglas de tu juego Que también yo quiero jugar Rosa con espinas en la piel Sangra mi cuerpo hasta el amanecer Explotar el mundo y volver A intoxicar tus labios de placer No puedo olvidar No supe jugar Moñando por ti Ya no puedo aguantar Ya salte de mi Me dueles de más No Rosa con espinas en la piel Sangra mi cuerpo hasta el amanecer Explotar el mundo y volver A intoxicar tus labios de placer Rosa con espinas en la piel Sangra mi cuerpo hasta el amanecer Explotar el mundo y volver A intoxicar tus labios de placer A intoxicar tus labios de placer